Bien, doña Carmen, ¿qué medidas se han tomado, si se tomaron alguna medida drástica sobre el tema del botellón? Porque cada vez se está agravando más y en más lugares de costa deje. Entonces, no es que antes nos preocupase ese tema, es que ahora nos preocupa mucho más. Y me gustaría saber si usted va a ejecutar el acuerdo que hicimos, se van a levantar aptas y las mismas serán por 3.000 euros. Pero me gustaría, por favor, que me contestase si puede ser en esta misma sala hoy mismo. ¿Estamos haciendo una serie de respuestas? Sí. Sí. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Esa es una respuesta? Estamos trabajando en ello y vamos a intentar erradicar el botellón. Pero aparte del trabajo que usted está haciendo en su equipo, me parece fantástico. Dijimos que en el mes de aboto, si hay que correr todo, no podemos decirlo brutalmente. Y atacar este problema rápidamente, intentando levantar aptas, ya por extracción por 3.000 euros. Eso no se está haciendo caminero. ¿No es otra gente? Señor... Vamos a ver, si usted respuesta a lo que se dijo, por lo menos que yo recuerde, y además yo se lo dijo a usted, en la Comisión de Economía, lo que teníamos que ver, se ponían hasta 3.000 euros. Pero si se tenía que tirar la condenanza, pero eso no lo podemos. Ojalá, porque nosotros tuvimos que poner las nociones que nos pareciera, afortunadamente, el Tribunal de Derecho, y tiene que estar contratado jurídicamente, y que necesitar para poderlo hacer, eso se necesitar en la ordenanza. En el momento de eso no estaba, en el momento de que hablamos. Ahora, hemos pasado el mes de agosto en el que los técnicos, pues nosotros necesariamente han estado de vacaciones, hemos estado mirando y eso lleva una cantidad de informes, hay que ver cómo está la ordenanza de este botón, la ordenanza, podemos recorrerlo, etc. Eso se está mirando, pero actualmente todavía no se puede cobrar los 10 euros, ni siquiera 2.000 se está cobrando de 1.500 euros o algo así, es lo que está, queremos endurecer esa pena, por eso digo, de menos un margen que estamos trabajando en eso, en uno, en dos cosas más, además, no se lo permite eso. El margen no se lo doy yo, lo miden los afectados, los afectados que se están beneficiando, pues los provocadores, vamos a llamarlo de alguna forma, así, lo que no entiendo es, si la ley estatal establece hasta 14.000 y pico euros la sanción, nosotros estamos en el botellón, y dijimos, y se aprobó en un pleno, que se nos podía calificar las ordenanzas hasta 3.000 euros, yo creo, y lo dije por ley, que los acuerdos plenarios son efectivos, y por lo tanto, se levantan las altas al margen del trabajo que usted está haciendo, que yo no lo dudo, se levantan las altas, y cuando salgan algunos señores, o chicos o chicas, denunciando que las han funcionado, cuando termina el grupo, se acaba por decirlo en dos a veces, pues llegamos, al margen del trabajo que usted está solicitando, del trabajo que yo en mi moción puse, de buscarle el apoyo a los locales afectados también, que se dedican a esa actividad, porque creemos que a lo mejor no es el lugar donde tienen que estar, y lo tenemos que trasladar a otro sitio, de esto lo hablamos con el señor alcalde, y está de acuerdo en eso, pero una cosa es su trabajo, que me parece fantástico una vez más, y otra cosa es tomar drásticamente el tema este del botellón, entonces, ¿cómo podemos esperar, que dice usted tranquilamente, que vamos a esperar un mes más, un mes más y me lo dirá en el próximo pleno, no sé cuándo empezarán a ejecutarse, pero usted sabe que por ley, usted tiene que ejecutar, desde que se acuerda con un pleno, los acuerdos plenarios y ejecutarlos, pues al siguiente día. Yo de esto, se lo digo porque las presiones, que yo estoy presumiendo por parte de los afectados, no va a parar la suerte, no me diga usted que no, con migrante, porque yo me he perdido con teleros, y con gente, y igual que están a favor, los locales afectados, también están en contra, los muchos representantes de los terrenos, y yo no lo que he hecho. Yo me refiero a, si hay que modificar la ordenanza, para actuar, si no lo puede, pero la ordenanza, un acuerdos plenarios ya implica modificación de la ordenanza, ¿se ha acordado un pleno? ¿se ha acordado un pleno? Yo no lo puedo, no puedo dar la ordenanza, eso es una edad, no, yo lo he hecho, lo he hecho termino, esto termino, lo que no es cierto es un pleno, que el mes de agosto, no se haya trabajado, se ha estado a vacaciones, o ha sido un náquil para este ayuntamiento, y no vengan ya la tarea hecha para septiembre, y me lo convocan, como me lo ha hecho doña Carmen, para octubre entonces no sé la explicación en este pleno he dicho que se recomienda ante el reto de los concejales en octubre no he dicho que se componga el trabajo para esa fecha y no he dicho que no esté hecho las medidas y no he dicho que no estemos trabajando en las medidas he dicho que daré la explicación en el pleno de octubre si tuviera el cuento ya estaba explicado pero las medidas adoptadas con las cartas que se están levantando los fines de semana de viernes a sábado no conllevan los 3.000 euros que acordamos un día que puntualmente se iban a notificar en la ordenanza de nuestros clientes si usted quiere yo le facilito por ejemplo la ordenanza de algún ayuntamiento de Nueva York lo que se mató y se acabó en ese municipio por lo menos lo que yo no conlleva no conlleva no conlleva Gracias.